Hola mis queridos amigos, aquí estoy dentro de un crucero, les voy a enseñar desde la parte trasera, aquí es un área para fumadores, aquí se me han presentado unas manos intrusas, es una amiga, la que me acompaña en el día, es totalmente de noche, por lo que se ve la oscuridad y espero que quise enseñarles esta área, que es el área dispuesta para los fumadores. Y muchas personas piensan sobre la seguridad en los cruceros y le tienen miedo pues a viajar precisamente de este modo, miren nada más la inmensidad del pasillo, la profundidad y es así, o sea por todos los lados por donde uno va caminando, les puedo asegurar que no se siente absolutamente nada, yo también siempre he sido muy miedosa y pues me aseguro de que no me, de no viajar en medios que me parecen pues no tan seguros, pero yo estoy encantada, estoy fascinada, la verdad que no sé decir el nombre del barco en, en, porque son algunas iniciales que tiene de FDS creo, y pues es encantador estar aquí y nada, he venido vestida de un color, o sea, y al final me he encontrado que todo el mundo está vestido de este mismo color aquí, mi amiga y yo para identificarnos, y al final pues, o sea, todas las personas tienen el mismísimo color, blusas amarillas, allá podemos ver aquí está mi amiga que, nosotros estamos hospedados aquí, en la parte 9, en el piso 9, está muy, muy cómodo, y en cada piso, en el barco pues, puede verse la distribución de absolutamente todo, el barco tiene 11 pisos, y es aquí, y como está todo dividido, dividido, la información, de donde queda cada lugar, y uno pues, definitivamente, no se pierde por lo, por lo grande que es el, el barco, siempre hay ubicación de todo, el puntito rojo por supuesto que va indicándonos, donde estamos nosotros, y todas las áreas, por ejemplo, súper bien marcadas, de entrada, punto de salida, y aquí entradas, te dice aquí, por ejemplo, de las tiendas, y eso, que están libres de impuesto, cosas de bebida, baños para personas inválidas, todos los servicios, cafés, bares, donde se sala de conferencia, y por supuesto, están indicadas todas las salidas en todos los lugares, lugares para cambiar los niños, y pues, estas son las escaleras que están marcadas en todos, en todos los pisos, y hay diferentes entradas por cada punto del barco, y bueno, para los que quieran, aquí hay un rinjocito para el amor, para las parejas, y eso, y aquí pues puede verse también la indicación de café, lugares para niños, y la piscina. Aquí es la descripción, por ejemplo, del piso completo, de este barco, y pues, las habitaciones son, la cantidad es inmensa en un piso, el número de habitaciones que hay, y están aquí divididos ya, pues, por cabinas. Aquí está la marca de los restaurantes y cafés, los bares, los entretimientos, y todas las facilidades que ofrece, pues, que se ofrece en el barco. El centro de relax o descanso, que es, pues, fabuloso. De todos los lados, pues, se ven las entradas, y por todo, o sea, que no hay que tener miedo absolutamente para nada. Espero, pues, que la, para los que se quieran tomar la foto de la famosa foto de barco, aquí las escaleras, que hacen en la parte de arriba. Nada, espero, pues, que se animen, y que no sientan miedos para montarse en un barco y disfrutar de esos hermosos viajes. Maitalena Mejía P, por favor, suscríbanse a mi canal, y me pueden seguir además en Instagram, en Facebook, y en Twitter. Gracias.